María, veterinaria, muy buenas noches. ¿Qué tal? Siempre le gusta traer alguna mascota suya. Y hoy vamos a hablar de las tortugas, María, porque siempre hablamos de los perros y los gatos, pero la tortuga es una mascota que tiene muchísima gente en su casa, ¿verdad? Sí, es una especie que sí que se está haciendo cada vez más común, pero bueno, sí que hay que ser un poco cautelosos a la hora de comprarse una tortuga, porque son animalillos que igual, comparo con otras especies, tienen un bajo costo y son animales que necesitan mucho cuidado, de que al principio igual es fácil mantenerlas en una tortuguera o así, pero luego son animales que sí que cogen gran tamaño. Y el grande que has traído, bueno, la tortuga que es más grande, que has traído aquí e incluso todavía será más grande. Sí, sí, esta sí que te llegan a coger hasta 40-50 centímetros, o sea que todavía la queda de crecer. ¿Cómo tiene que ser el entorno y el manejo de las tortugas, María? Bueno, pues al principio cuando son pequeñitas, igual sí que nos vale contenerlas en la típica tortuguera de la palmerita o así, pero cuando son más grandes sí que las gusta mucho nadar y ya necesitan lo que se llaman acuaterrarios, que son como unos acuarios muy grandes y necesitan estar con bastante agua. Si hay varias tortugas, la profundidad del agua tiene que ser por lo menos el ancho de la más grande, para que si se vuelcan o lo que sea, la dé para ponerse en su posición normal. Y luego aparte sí que necesitan un espacio fuera del agua en el que les dé la luz directa del sol. Y bueno, muchas veces, si no conseguimos tenerlas a la luz del sol, por lo menos tener unos fluorescentes especiales que nos emitan rayos ultravioleta, que son los que las ayudan a ellas a sintetizar una vitamina, que es la vitamina D, que es la que las ayuda un poco al metabolismo del calcio y todo eso, para mantener bien los huesos, el caparazón y todo eso. Y luego aparte, sí que es muy importante, aparte de la iluminación del agua y de la superficie, tenerlas a una buena temperatura, que suele rondar entre los 24 o los 28 grados, y para ello también hay unos termómetros especiales y unos calentadores especiales de agua, que sí que, porque si bajan incluso por debajo de los 12 grados, 10, te hibernan y te quedas unos meses con la tortuga durmiendo. O sea, que no es nada sencillo el hecho que regala, sobre todo cuando son pequeños, unas tortuguitas. Es que no solo es suficiente una pecera, sino que hay que tener, lo que has comentado. Sí, cuando son grandes, un acuario y eso, y su espacio fuera del agua y dentro del agua que puedan nadar, porque son su estado normal, les gusta mucho nadar y para que tengan calidad de vida necesitan moverse y quemar un poco calorías, que también tienden mucho a engordar. Sí, porque poco hacen. ¿Cada cuánto hay que cambiarles el agua? Bueno, lo ideal es mantener siempre el agua limpia. Entonces, hay gente que incluso, para no tener que estar cambiándolo cada poco tiempo, existen sistemas de filtración o así, que te limpian el agua. Y luego hay gente que también lo que hace es igual, pues una vez a la semana, cambiar un porcentaje del agua. Igual el 20% del agua, echarle nuevo y quitar otro poco del anterior. Y siempre hay que también tener cuidado de que la temperatura del agua que introducimos sea más o menos el mismo que el agua que tienen ellas. Y luego también que sea libre de cloro y sustancias que pueden ser dañinas para ella. Y luego, bueno, un truquillo que hay para tener el agua limpia también, por ejemplo, cuando más manchan ellas el agua, es cuando las damos de comer. Y luego, normalmente cuando comen, a la horita o así, es cuando echan cacas y manchan todo el agua. Entonces, lo ideal también es tener como un estanque apartado, meterlas una o dos horitas en ese estanque y echarlas ahí la comida. Y una vez que hayan comido, que hayan defecado y todo, limpiarlas bien y volverlas ya al acuario que tienes bien preparado para ellas. Vamos, que lleva trabajo, ¿no María? Sí, sí, que para regalárselo a un niño hay que pensárselo bien. Has comentado antes que pueden llegar a invernar. ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de peligro? Pues cuando hibernan, el problema es que ellas, cuando están en libertad, normalmente las condiciones en las que están son temperaturas adecuadas y no suelen hibernar. Entonces, es una situación bastante estresante para ellas. Y lo que pasa es que se meten debajo del caparazón y se tiran varios meses sin comer y sin hacer nada. Entonces, son situaciones que sí que las ponen en riesgo de muerte, incluso cuando la temperatura es muy baja, que te baja igual por debajo de los 5 grados. Aquí en Burgos igual, si las dejas en una terraza fría, que no da la luz y tal, se te pueden morir. Que sí que hay gente que incluso no tiene medios para adaptarlas de temperatura, iluminación y demás. Y lo que hace es prepararlas para la hibernación, con una buena alimentación y unos buenos cuidados. Pero vamos, que aún así sí que hay tortugas que por mucho que las quieras dejar hibernar, no aguantan esas condiciones. Igual tortugas enfermas, que tienen caparazón dañado, que están deshidratadas o cualquier cosita, se te pueden morir. Entonces, lo ideal es eso, tenerlas en unas condiciones de temperatura ideales y conseguir que ni hibernen ni nada. En cuanto a la alimentación, ¿qué comen las tortugas? Bueno, las tortugas sí que son omnívoras, que comen de todo. Lo ideal sí que estamos acostumbrados igual, cuando eres niño, que te regalan las míticas gambitas. Y esto las gusta ellos mucho, porque en el medio ambiente, en la naturaleza, comen crustáceos, caracoles, lombrices, babosas, cositas así. Y las gusta mucho, pero es verdad que carecen un poco de nutrientes esenciales para ellas. Entonces, aparte de esto, sí que venden pienso especial, que sí que está complementado. Y si no, aparte de todo esto, sí que es bastante recomendable que nosotros las suplementemos un poco con vegetales, con frutas, con manzana, naranja, comen de todo prácticamente. O sea, que pueden comer lo que quieran, ¿no? Sí, y luego también carne, pescado, de todo. Sí que es importante darlas un poquito también cosas que en la vida real lo comerían, porque comen hasta peces, de todo. O sea, lo que suplementarlas un poquito... Lo que las pongas lo comen. Sí, suplementarlas un poquito variado. ¿Qué alimento, por ejemplo, no pueden comer? ¿Hay alguno? Bueno, en principio eso, comen de todo, pero igual tenemos que ser más reacios a dar comida de casa, que está cocinada, que tiene mucha grasa, que tiene especias o así, eso sí que habría que evitarlo. O sea, que las sobras a lo mejor no, ¿no? Eso es, eso ya igual sí que es pasarse un poco, pero cositas así en estado natural, prácticamente lo que se quiera. María, ¿tienen dientes las tortugas? Pues eso sí que es una curiosidad de la gente. Estas tortugas de agua no tienen dientes. Sí que tienen una mandíbula muy potente en forma de pico, que las sirve para masticar, machacar el alimento y demás, pero dientes en sí no tienen. Pero vamos, que si metes el dedo te pueden meter un buen mordisco igual. Un buen mordisco, ¿no? A mí todas las tortugas me parecen iguales. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, la hembra del macho? Vale, sí que, la verdad es que sí que cuando son pequeñitas igual es más difícil, pero cuando son mayores, ahí vemos en la imagen que los machos, por ejemplo, tienen las uñas mucho más largas, la cabeza es más puntiaguda, la nariz es como más puntiaguda, la cola es más gordita y más larga, luego también suelen ser más pequeñitos, también. Aquí, por ejemplo, la grande, aparte de que tiene dos años más, la pequeña tiene seis años y la grande tiene ocho, pero aparte de eso, la pequeña es macho, que suele ser de tamaño más pequeñito, y luego también para la cópula o así, el macho lo que tiene es el caparazón de debajo, que se llama plastron, le tiene más cóncavo para poder adaptarse a la hembra. Entonces suelen ser esas las diferencias. También dicen que igual los machos tienen más manchitas por debajo, pero... ¿Y cuánto puede llegar a crecer? Pues estas, eso, sobre 40 a 50 centímetros, sí que te cogen. A la hora, por ejemplo, de reproducir, ¿en qué condiciones tienen que estar? Bueno, sí que la verdad es que la reproducción de las tortugas igual así cuesta, pero es bastante sencilla. En principio, con lo que hemos contado del terrario, sería suficiente, pero aparte de esto, tendrían que tener una zona de tierra bastante profunda, igual de unos 20 centímetros o así, porque lo que suele hacer la hembra es enterrar los huevos y a los nueve meses o así, empiezan a salir las tortuguitas. Y bueno, luego, aparte de eso de tener tierra, una curiosidad que he leído, es que si están por debajo de 27 grados, la temperatura, suelen nacer machos, y si están por encima de 30, te suelen nacer hembras. Pero sí que nada, sería añadir eso, una zona de tierra a la tortuga y las condiciones que habíamos hablado de temperatura, iluminación y demás, sería suficiente. Has comentado que la mayor lleva 8 años ya, ¿no? Sí, 8 añitos. ¿Cuánto viven las tortugas? Siempre se dice que viven muchísimo tiempo. Pues bueno, si las tienes más o menos cuidadas, 25 años te pueden vivir tranquilamente, y hablan de incluso de más de 40 años, o sea que te pueden vivir bastante. Tenéis, me imagino, también casos en el veterinario de tortugas, ¿no? ¿Cuándo enferman, por ejemplo, las tortugas? ¿Cómo lo sabe una persona? Lo más común suele ser problemas nutricionales, que la gente, pues eso, igual solo le da gambitas, o que no le suplementas suficiente con vitaminas, hay gente que las da demasiada proteína y se olvida de meter calcio en el agua, no las suplementa con vitaminas y demás, y luego también son muy comunes las parasitosis, y bueno, y también muy comunes son los traumatismos, que se les cae igual a un niño de las manos y se rompe el caparazón y demás. Eso suele ser a lo mejor muy común, ¿no? Sí, sí que es común. María, cuando os llevan una tortuga, ¿cómo tratáis a esta mascota? ¿Qué tipo de pruebas, tratamientos? Bueno, sí que igual en las pequeñitas es más difícil, pero cuando son grandes, la verdad es que las puedes hacer pruebas como a cualquier otro animal prácticamente, las puedes sacar sangre de yugular, hombre, es complicado, pero se puede, se las puede poner suero, se las pueden hacer radiografías, ecografías, las puedes poner cualquier tipo de inyección, y eso se la puede hacer una analítica como a cualquier otro animal, las puedes anestesiar, hay veces que necesitan cirugías, y vamos, al final les tratas como un animal más, que sí que parece mentira, pero se las puede hacer un montón de cosas. ¿Hay muchas consultas con tortugas? Pues la verdad es que la gente es como muy reacia a llevarlas al veterinario, pero bueno, sí que se ve alguna de vez en cuando. Luego aquí, igual en ciudades más grandes sí que hay clínicas solo especializadas, de exóticos, que tienen volumen de casos, pero bueno, aún así sí que nos traen alguna tortuguilla. Las tortugas son típicas, como hemos dicho antes, de regalar sobre todo a los niños, pero ¿qué pasa? Que se van haciendo grandes, grandes, y la gente pues tiene la costumbre de tirarlas al río, o incluso cuando son chiquititas, de tirarlas al retrete, que también se han ido casos. ¿Qué hay que hacer con ellas, María? Bueno, sí que la verdad es que la tortuga es un animal con gran capacidad de adaptación, y mucha facilidad para reproducirse, entonces el problema es que cuando la lanzamos a los ríos, ellas se adaptan muy bien, y el problema es que se empiezan a comer las cosas del entorno, empiezan a alimentarse de nuestras plantas, de nuestros peces, de los pequeños invertebrados o así, y el problema es que al final destrozan los ecosistemas acuáticos, y eso, y terminan un poco con la biodiversidad del ambiente. Entonces, sí que se está intentando en España que no se suelten a los ríos ni al ambiente, incluso están dejando de comercializar algunas especies, porque se están haciendo invasivas de todos los territorios, y lo que se recomienda es que sí que hay centros como de acogida, de gente que no quiere las tortugas, pues han hecho asociaciones que te recogen sin ningún coste la tortuga, y se encargan ellos ya de ellas, así para que no haya una invasión, porque si no, acabarían con todo. María, no sé si nos puedes decir la diferencia así, cogiendo la tortuga de hembra a macho. Mira, está ocurriendo una cosa, ¿verdad? Si nos lo puedes comentar. Están con la muda ahora, también al sacarlas normalmente suelen estar mucho tiempo en el agua, entonces también ahora al sacarlas, sí que se las van descamando, y sí que es bastante frecuente en las tortugas. ¿Y hay que quitarla a esas escamas? Sí, normalmente caen solas, pero si vemos que van a caer no pasa nada por ayudarlo, que sí que, por eso es importante siempre suplementarlas con calcio y demás, para que cuando generan un nuevo caparazón, que sí que lo haga con fuerza y así. Y luego, bueno, decías de macho o hembra o así, en principio, mira, por ejemplo, esta tiene las uñitas bastante más cortas que la otra tortuga, y la cabecita es mucho más redondita, y luego aparte nos la va a esconder, pero la cola suele ser mucho más cortita que en el macho, y bueno, y el tamaño suele ser más grande, aunque claro, esta es más mayor, pero aún así la otra es bastante más pequeñita. Y la otra, a ver, que se nos ha escondido, esta es un poco más miedosa. Esta, por ejemplo, comparado con la otra, las garras son mucho más largas, que este es el macho, y bueno, la cola es mucho más larga y más gordita, y por ejemplo, la nariz es mucho más puntiaguda. Y luego, bueno, suelen decir eso, que esta parte del caparazón, que se llama plastron, es como más cóncava, para que se pueda adaptar a la hembra cuando quieren reproducirse, y luego lo que suelen decir, que tiene más manchitas o así el macho, pero bueno, yo creo que eso ya es un poco más, y eso, y en general suelen ser más pequeñitos que las hembras. ¿Las tienes juntas en una pecera maría? Porque no hay ningún problema de tener varias, ¿no? Sí, nada, además sí que las suele gustar estar varias, lo que pasa es que si tienes varias, ya sí que tienes que tener una superficie muy grande de agua, para que puedan ellas todas nadar juntas, y que no haya ningún problema. Y luego de superficie, como estamos viendo ahí en la pantalla, sí que necesitas una superficie en la que quepan bastante bien, porque si no, al final no caben, y si no pueden, ahí están como tomando el sol, que sí que necesitan esa luz de ultravioleta, y si no conseguimos del sol directa, sí que necesitamos que por lo menos a todas las llegue esa luz. Y de todas formas, si tenemos esta luz en casa de fluorescentes, aún así sí que es conveniente de vez en cuando sacarlas a la luz del día, y que las dé el sol directo, que es muy importante para la piel. En resumen, conlleva un gasto, ¿no? Sí, sí, te conlleva un gasto, y mucho, mucho cuidado, y eso, y mucha atención, o sea que sí que por eso, lo de regalársela a niños es un mito, pero hay que ser muy conscientes de que, de enseñarles a cuidarlas, y que sí que sean niños que se van a dedicar a ellas, y que las cuiden, vamos. Pues sí, María, muchísimas gracias por acompañarnos, y por habernos traído a tus tortugas. Nada, hombre, a vosotros. Esta mañana se ha presentado...